¡Vamos, Aida! ¡Vamos, Aida! ¡Vamos, Aida! ¡Dos mujeres! Muy bien, vamos a verlo. Una bonita pelea, una bonita pelea, una bonita pelea. Por favor. Una chata, cerveza chata para el campo. Romaro Ibusu, salud, juez Chaycuna. Pancuna Paps, cae Darde Horaski, ya falla y cuchista, alguien, tarde Cacho. Bájame el volumen, gracias. Bájame el volumen. Sonido Factory. Gracias por el guarapito. Bájame el volumen. Factory, bájame el volumen. ¡Ya en la cancha! ¡Se tome a Gutiérrez, la bonilla! ¡Iseida Chalmama, del Perú! ¡Vamos a ver! Una pollera, una pollera de flores que le caracteriza a la cultura chiquiucana de polo blanco. Zenobia Gutiérrez, también con un traje que le identifica a la zona de Bolivia, Cochabamba. Vamos a ver, en Santa Cruz, en alguna gran, bonita pelea. Y vamos a ver ahora quién es la mejor. Zenobia Gutiérrez, Cochabamba. ¡Vamos a ida! ¡Vamos Zenobia! ¡Dos mujeres! Muy bien. Vamos a ver. Una bonita pelea. Una bonita pelea. Una bonita pelea. Por favor. Un aplauso fuerte, muy bien. Muy bien. Creo que esto viene para una segunda revancha. Pero vamos, hacia la pelea.